Estas son las 5 noticias más importantes del fútbol femenil. Tras la renuncia de Martínez Jorgen, Hick Rice ha sido nombrada nueva entrenadora de la selección femenil de Noruega. Nico Arnaftis ha renovado su contrato como entrenador del Intra en Frankfurt hasta 2026. Sandy Toleti fue presentada oficialmente como nueva jugadora del Real Madrid. La mediocampista francesa llega al equipo blanco procedente de Levante. El West Ham hace oficial el fichaje de Tia Kivak. La atacante noruega llega procedente del LSK Kiviner y ha firmado un contrato por 3 temporadas con los Hammers. Ruth Álvarez es oficialmente nueva jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino.